buenos días nada más y el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1017 como podéis ver ya en el nuevo setup un setup que a ver no seamos tan exigentes vale está montándose o sea quiero decir faltan cosas por meter en ese sitio de ahí faltan algunas figuritas por ahí el tema del eco hay un poco de eco todavía se irá solucionando pero bueno de momento creo que ya es una situación bastante admisible no para poder grabar vídeos así que nada nada más aquí estamos en el nuevo setup que mejor que con un arrijo del tito quinto del capítulo 1017 un capítulo que desde luego tiene revelaciones finales que nos dejan bastante locos pero nada más antes de empezar me encantaría que como siempre os digo que os suscribáis al canal para apoyar al tito quinto ya quedan muy pocos más camas para llegar a los 140.000 así que tan sencillo como si tú una cama estás viendo el vídeo y sueles verme o me acabas de conocer o lo que sea también la oportunidad en la cama y ahí abajo dale al botón de suscribirse que el tito quinto te lo va a agradecer mucho y una vez dicho esto nada más podemos empezar con la review tras dos semanas de misterios de saber qué demonios pasaría en el life floor pues bueno tenemos alguna tama frente a todo el mundo a punto de dar ese esa orden esa petición que es como se titula este capítulo para que todos los gifters que en su momento han comido pues ese kibidango de tama pues ya cambien de bando totalmente vale entonces qué pasa que de repente queen dice quién es esa mocosa y por qué va a hablar no sé qué entonces por simplemente haber dicho eso tama pues bueno él es suficiente para desmayarse tama no necesita haki del rey ella misma se lo hace tras esto pasamos a una situación bastante interesante que de hecho es donde va a desembocar el capítulo el final del capítulo y es de jimbe y huishu en una situación pues bueno que vemos aquí me bastante comprometido porque está él en principio iba a ser solamente contra huishu pero vemos que está rodeado de nakamas de huishu en los cuales aunque sean unos débiles le están poniendo muy complicada la situación a nuestro querido pez y si hay un capítulo totalmente resumible es este el número 1017 y por qué pues porque casi la mitad del capítulo se basa en demostrar por un lado que la situación es complicada porque hay muchos enemigos el número de enemigos es demasiado y no es solamente frankie contra sasaki sino que aparecen muchos a tocar las pelotas lo mismo con jimbe contra huishu aparecen muchos y así con todos básicamente complicando mucho el combate uno a uno ahí se van como unas tres páginas del tirón nakamas y de repente vemos que tama consigue pues bueno colocarse en sí mismo otra vez y ahí es cuando lo grita grita finalmente a todo el life floor y por ende a todos los gifters que por favor peleen a su lado y a favor de mugi guarano luffy para derrotar a kairo y automáticamente hay un cambio de chip que hace que los gifters dejen de pegar a los wetter y a los pleasur los cuales ya se habían aliado a luffy y de repente el giro de 180 grados totalmente y de repente se permite una situación que resumiendo lo rápido nos quitamos otras dos tres páginas del capítulo que viene a ser lo siguiente todos nuestros aliados que estaban jodidos como inuarashi contra jack porque había muchos enemigos lo mismo con jimbe contra huishui lo mismo con frankie y compañía todos esos de repente se descartan o bien porque gifter van a por ellos o porque ellos ya son gifter entonces se cambian de bando entonces de esa manera ya se quedan un uno versus uno mucho más puro tanto para jimbe frankie y inuarashi contra jack que no se le ve tranquilo y también de por medio nos meten una pequeña viñeta pero importante que es con luffy desmayado todavía dentro del polar tank es decir del submarino de trafalgarlo con los nakamas haciéndole esos movimientos de reanimación y haciendo que eche todo el agua que tiene en su interior es decir nakamas poquito a poco luffy se va recuperando vemos a un cpcero también bastante extrañado y no es nada especial simplemente uno de los meris que o sea uno de los transmisores de onigashima que está junto al cpcero pues dicen que no entienden qué está pasando que todos los gifters se están revelando contra contra su bando y vemos un poco al que parece ser el líder del cpcero extrañado pero ya está tampoco está aquí montando el show de oh no vamos a ser engañados y aquí es cuando uno de los personajes que ya estábamos deseando que fuera poco a poco haciéndose un poco de protagonismo y hueco en los combates una vez más lo reafirma y es que queen de repente apunta a tama y le va a lanzar uno de sus característicos hiper rayos diciendo así que eres tú la que está causando todos estos problemas pues te reviento y justo antes de que esté a punto de soltar ese hiper rayo vemos por ahí a nuestro querido cocinero a nuestro querido caballero a nuestro querido nakama sanji que coge y le mete una pedazo de patada con su característico diablo jambe a queen que hace que no pueda disparar básicamente y aquí de repente vemos a queen enfadado con sanji diciendo otra vez tú maldito y molesto hijo de juts a sanji esto no le gusta porque es ya la segunda vez que le menciona de tal manera frente a él y sanji dice que acaso porque le conoce y aquí ya en a camas vemos algo interesante y es que se va a revelar una de las razones en principio más o menos vale no nos dejan 100% claro pero sí que se puede entender de qué maldita relación tienen queen y juts vale y es que queen bueno pues le menciona lo del hijo de juts y sanji dice que va a ser la segunda y última vez que le va a llamar así sanji no le va a dar tiempo a permitirle que le vuelva a llamar así porque le va a cascar y aquí es cuando sanji suelta una frase que parece bastante interesante y es que dice acaso eres de ese equipo loco de investigación al cual pertenecía a mi padre y aquí queen vemos que sabe de lo que está hablando sanji porque dice más nada eso ya es cosa del pasado observa bien mi cuerpo ahora soy un ciborg y automáticamente se convierte en su forma híbrida una forma pues que bueno que yo creo que es la más guapa de queen porque la forma base es bastante cutre no pues un obelix de la vida y la otra es simplemente un branquiosaurio y ha tomado por culo en este caso pues bueno es una mezcla de un obelix branquiosaurio pero por lo menos pues bueno se le ven ahí toques ciborg que molan mucho pero en akamas la forma híbrida de queen aunque dé a entender que es la más poderosa de todas no me parece ni mucho menos lo más importante de esta conversación lo importante es mads que es mads ha quedado clarísimo que es un equipo de investigación que básicamente formaba parte de juts y muy posiblemente pero casi seguro y de cajón de madera de pino tanto vegapang como scissar clown yo lo veo clarísimo de hecho scissar y juts ya se comentó que en su momento colaboraron tengo una pequeña idea de qué puede ser más y bueno ya shanghi dice que es un equipo de locos básicamente haciendo barbaridades más o menos lo dice así el germa está totalmente basado en la alemania nazi o sea solamente hay que ver esas imágenes que tienen de sus palacios y demás que son pues bueno con aires bastante nazis solamente les falta la drástica pues bien sinceramente no soy un entendido de la historia pero sí que sé que en el ejército nazi en aquel entonces tenían como una especie de equipo médico equipo científico que se dedicaba a experimentar y hacer auténticas barbaridades con seres humanos pero o sea unas locuras que flipáis yo me imagino que otros por ejemplo tendrá vídeos sobre esto o buscándolo en youtube en google o donde sea os encontrá os encontraréis con muchísima información yo no me voy a poner aquí a parar de explicarlo pero hacían auténticas atrocidades con humanos en resumen para mí por ahí van a ir los tiros ya que la alemania nazi y germa es como que van un poco de la mano pues para mí lo mismo con el match para mí match es un poco ese equipo de médicos de la ss de los nazis que hacía auténticas atrocidades yo creo que van a tirar por ahí los tiros pasamos al siguiente bando rero no a porro el cual sigue ahí crucificado y recuperándose muy lentamente pero con un chopper por cierto un chopper que bueno que vemos su efecto secundario de usar la ramble ball y es lo mismo que le pasaba a luffy con la tercera marcha al principio que se quedaba un luffy chiquito pues ahora estamos viendo un chopper chiquito super kawaii de su nombre pero bueno lo importante y es que se van a jugar la de dragon ball con las habichuelas mágicas y es que chopper explica bueno pregunta a los médicos asistentes de zoo a ver si han traído por aquí esas semillas milagrosas que tienen en zoo que hacen que la recuperación se acelere mucho más a lo que dicen que sí pero que hay una gran consecuencia y es que en cuanto se termina el efecto la sensación del dolor que va a recibir la persona que lo recibe en este caso zoro va a ser infinitamente peor va a ser el doble de doloroso a lo que yo aquí leyendo el capítulo dije a ver por favor o sea es zoro es que lo va a pedir a gritos y así es zoro dice me da igual la situación si hemos llegado hasta aquí hemos ganado todo lo que hemos ganado no podemos mandarlo a perder ahora tú dame esa maldita semilla me voy a recuperar voy a volver a sacármela y luego ya si eso muero y la cosa se queda ahí nakamas no sabemos nada más pero nos dan a entender que zoro se va a recuperar bastante rápido gracias a esa semilla milagrosa poder del guión y a raíz de ahí ya pues se empezará a repartir otra vez caña a zoro un zoro recuperado en guano es algo muy útil lo hemos visto llega el momento más interesante indiscutiblemente nakamas y es la recta final del capítulo en ese jinbe contra huishu el cual ya sabíamos que algo ocultaba ese combate que huishu era alguien que jinbe conocía pues bien hay un combate en principio normal no huishu hace un ataque jinbe hace un yojin karate no sé qué y aquí es ya donde está lo destacable como esquiva ese ataque y es que hace un solo que diréis nakamas que es un solo que es un solo todos sabemos lo que es un solo sigue el combate y para atacarle a jimbe hace un rein kia que todos sabemos lo que es un rein kia y después jimbe le va a golpear y para defenderse hace un tecai que todos sabemos lo que es un tecai es más lo sabe hasta el propio jimbe que se queda muy loco diciendo oye esas cosas que estás haciendo son el rokushiki y el rokushiki son técnicas de combate que enseñan al el gobierno mundial a sus agentes de combate y aquí de repente ya nos ponen en contexto vale y lo primero que vemos es un huishu en forma híbrida que la verdad que impone bastante me gusta mucho la forma híbrida de este personaje y básicamente nos cuentan como jinbe ha caído en quién es y es que hubo un miembro del cp9 que fue a la prisión no sabemos si de impel down o no seguramente aunque no lo remarquen sí que sea impel down porque dicen que ahí es donde él conoció a jinbe sin embargo jinbe nunca le llegó a ver a él un prisionero de impel down que logró escapar de prisión vale consiguió escapar si es de impel down entendemos que fue hace dos años en la gran fuga que hubo cuando el luffy lo montó todo y demás si es otra prisión pues puede ser en cualquier momento yo entiendo que si le conoció a jinbe fue pues porque fue en impel down huishu explica que realmente lo pasó muy mal en ese tiempo incluso en el incidente de hace 12 años en el cual ahora entraremos y que nos rompe la mente a todos y por otro lado dice que ahora está muy a gusto con su presente actual aunque es verdad que en aquel entonces estaba a la par que rob lucci es decir un tío con mucho potencial y bueno vemos que ha conseguido llegar a ser un miembro del tobiropo me gusta mucho cuando meten cositas así como de rob lucci no sé qué en plan como cosas del pasado de one piece que parece que no hay relación pero mira un poquito te la meten pues mola la idea aquí jinbe muy educado él dice pues que lo siento te compadezco pero no entiendo que tiene que ver ese pasado 12 años duro no sé qué tal cual conmigo a lo que él le dice que como que no tiene que ver contigo procedo a explicártelo yo lo voy a leer para que sea más real todo vale pero os pondré una imagen para aquí para que parezca que no estoy leyendo que no tiene que ver contigo ya te lo he dicho hace un momento cuando dijiste orgulloso que eras parte de los mugiwara sólo trajiste a mi memoria el doloroso pasado hace 12 años a nuestra escolta nos robaron una kuma no mi hace dos años cuando supe sobre mugiwara no luffy y de sus hazañas descubrí que esa fruta la gomu gomu no mi que nos robaron había sido por mugiwara y tú eres una cama de mugiwara y nacamas con eso termina el capítulo o sea porque estaban escoltando una kuma no mi presuntamente importante y de casualidad es la de luffy aparte esto muy importante por cierto decir coño que si es la de luffy es porque quienes robaron esa kuma no mi eran los piratas de sans y bueno aquí el primer detallito que quiero comentar vale no está confirmado pero es muy posible que esta persona de aquí vale flashback de nico robin es decir hace pues unos 12 años más o menos esta persona aquí es muy posible que sea huyshu porque era un agente del cp9 de cuando expandan pues su padre expandine creo que se llamaba o algo así era el jefe del cp9 vale antes de que fuera expandan es decir su superior su padre pues éste era agente y tiene toda la pinta de que este señor de aquí es huyshu y segundo a mí esto me deja muy loco porque bueno lo primero pues porque oda está enfermo de la cabeza o sea ya ya ha enlazado todo una vez más o sea que necesidad había pues pues no lo sé pero ya te la ha metido así como por el culo o sea te está relacionando un personaje del capítulo no recuerdo si era el 329 o cuando algo así el 324 yo que sé un número random vale por ahí lejano del arco de ni es lo vi vale pues te lo ha metido ahora por aquí eres que igual no había personaje más random aún así a lo que nos interesa porque una fruta como la gomugomo estaba siendo escoltada las principales teorías que han corrido por ahí es que es la fruta del antiguo joy boy lo que pasa es que yo aquí hay cosas que no me encajan entonces si hubiera sido la fruta de joy boy no creéis que desde el momento en el que el luffy ya se hizo un poquito famoso 30 millones su primera recompensa que ya se conoce su akuma no mi no creéis que gente como el gorosei o demás además de haberse fijado en la de que eso sí que lo hicieron destacaron un apellido de cuidado no habrían destacado que esa akuma no mi era peligrosa y que era algo especialmente importante quiero decir el gobierno mundial conoce de la existencia de joy boy y seguramente sepan el siglo vacío y sabrían que esa akuma no mi era la de joy boy yo no lo descarto pues por si acaso porque algo importante tiene esta fruta sin embargo creo que es el hecho de que sea una akuma no mi de joy boy no me termina de convencer porque habrían destacado algo aún así repito no lo descarto lo que ha quedado claro es que es una akuma no mi importante y sabemos que gold y roger no tenía fruta del diablo no era la kuma no mi de roger entonces algo hay algún poder extra algo algo raro que pueda tener esa fruta que las demás no creo nakamas que esto es un tema que más que para ponerme yo aquí solo a pensarlo y deciros alguna idea creo que esto da para un vídeo aparte que lo haremos esta semana o cuando sea sobre cuál es la razón de por qué la gomu gomu no mi es importante y el gobierno la escoltaba prefiero hacerlo en un vídeo aparte con vuestras opiniones y demás antes que hacerlo aquí yo y soltar mi teoría y ya está así que hasta aquí llegaría este vídeo nakamas lo siento si el eco os ha molestado durante el vídeo es algo que iremos solucionando poco a poco y bueno y lo dicho se irán metiendo más cositas por aquí y demás y estoy seguro de que estaréis súper contentos con el setup poquito a poco por lo demás me gustaría pues vuestras teorías vuestra opinión sobre el capítulo y todo lo demás ahí abajo en los comentarios que me regaléis un laikesito si os ha gustado el vídeo y que os suscribáis nada más para apoyar al tito quinto una vez más muchísimas gracias por todo sois increíbles y espero teneros aquí durante muchísimos años un saludo nakamas y hasta mi próximo vídeo un saludo nakamas y hasta mi próximo vídeo